El próximo domingo clásico, América Deportivo Cali, no hay entradas para norte, no hay entradas para sur y no hay entradas para oriental, se acaba el papel. A cinco días de jugarse el clásico 285 de la historia, en América reportan vendidas cerca de 32 mil boletas de las 38 mil disponibles para el estadio Pascual Guerrero. Las entradas para la tribuna norte, para la localidad de sur y para la tribuna oriental en su primero y segundo piso están agotadas. Para los aficionados quedan disponibles 2 mil 400 boletas de occidental primer piso, 2 mil entradas de segundo piso y 2 mil 800 para el tercer piso de occidental. Con estadio lleno se espera que el clásico 285 sea en paz y de buen fútbol este domingo a las 7 y 30 de la noche. Bueno, el clásico me parece que los dos equipos están muy deficientes, tanto América como el Cali las nóminas no son lo suficientemente de calidad para uno esperar un buen clásico. Bueno, creo que la ciudad está preparada, creo que los equipos estarán un buen espectáculo, creo que se hará lo mejor de los dos equipos. Bueno, creo que es la gran oportunidad para que el América salga de la pequeña situación difícil que está saliendo y lo gane. El Cali para seguir sumando tiene que ganar para permanecer en los 8 y el América pues está en un bajón, pero igual se merece estar ahí en los 8 también. ¡Gracias!